El proyecto 1134B Berkut B, clasificación de la OTAN CARA, era una clase de cruceros de misiles, la Armada rusa los reclasificó como destructores, construidos en la década de 1970 para la Armada soviética. Los siete cruceros de misiles guiados clase CARA eran edificios bastante versátiles, destinados a suceder a los Crestas. Después de la caída de la Unión Soviética, los barcos restantes fueron transferidos a la Armada rusa. Estos barcos eran versiones ampliadas de la clase Cresta II, con motores de turbina de gas que reemplazaban a las de turbinas de vapor. Estos barcos fueron equipados como buques insignia con instalaciones mejoradas de mando, control y comunicaciones. Son buques ASW dedicados con una capacidad antiaérea significativa que incluye misiles tierra-aire SAN-3 y SAN-4. Las especificaciones para la clase se emitieron en 1964 y el diseño se finalizó a finales de la década de 1960. Se eligió el motor de turbina de gas en lugar del de vapor por su mayor eficiencia y tranquilidad, y porque la principal planta de turbinas de gas soviética tenía una larga asociación con los astilleros de Nikolayev. El crucero Azov se construyó como un barco de prueba para el sistema de misiles SAN-6 y también se equipó con el radar asociado Topdome. Durante la Guerra Fría estuvo confinada en el Mar Negro. Tenían una capacidad táctica antibuque con sus misiles convencionales o nucleares SSN-14, con una buena capacidad de lucha antiaérea de corto alcance como los anteriormente mencionados SAN-3 y SAN-4. Con dos misiles de lanzamiento SAN-3 y SAN-4, 72 y 40 misiles, respectivamente, sus cuatro lanzacohetes RBU-6000 y 4000, 144 y 60 proyectiles, respectivamente, y sus tubos de torpedos. Una plataforma para acomodar un helicóptero ASM Kamov K-25 Hormone se encuentra en la cubierta de popa. Los cruceros de la clase cara están diseñados para realizar tres misiones diferentes, guerra antisubmarina, guerra antiaérea y guerra antibuque. Por lo tanto, inicialmente están destinados a actuar como buque insignia dentro de un grupo responsable de encontrar y destruir los submarinos de ataque de la OTAN que amenazan a la Unión Soviética. Asimismo, su empleo en la Armada Soviética incluye proporcionar escolta antisubmarina a unidades de grupos de combate de alto valor. En segundo lugar, estos cruceros están destinados a apoyar a las unidades de la clase Cresta y Cachine en la defensa antiaérea. La tercera misión es probablemente la menos importante, ya que otras unidades importantes en el momento del diseño de esta clase también podrían cumplir este papel a saber, los elementos de Moskva, Kiev y Kirov, que estaban mejor equipados con misiles antibuque. Las características principales son desplazamiento, 8.200 toneladas estándar, 9.700 toneladas a plena carga. Longitud, 173,2 metros. Manga, 18,6 metros. Calado, 6,7 metros. Propulsión, 2 ejes COGA, 4 DN59, 2 turbinas de gas DS-71, 120.000 HP, 89.000 kW. Velocidad, 63 kilómetros por hora. Rango operativo, 17.000 kilómetros tripulación, 380 oficiales y marineros. Armamento, 2 misiles antisubmarinos cuádruples SSN-14 Silex, 2 lanzadores de misiles tierra-aire, gemelos SAN-3 Boblet, 80 misiles. Lanzadores de misiles tierra-aire, SAN-4 GECO, 40 misiles. 2 cañones navales, gemelos AK-726 de 76mm, 4 sistemas CIUS AK-630 de 30mm, 2 tubos de torpedos PTA-53134B de 533mm, 2 lanzacohetes antisubmarinos RBU-6000, 2 lanzacohetes antisubmarinos RBU-1000, 24 misiles tierra-aire, SAN-6 Brumble, el crucero Azov, aeronaves transportadas, un helicóptero serie K-25 o K-27, instalaciones de aviación, un helipuerto.